¡Jimmy, esta es tu rumba! ¡Jimmy, esta es tu rumba! Y en el medio de los dos, pasa el Cauca, pasa el Cauca, buscando el Magdalena Y en el medio de los dos, pasa el Cauca, pasa el Cauca, buscando el Magdalena Por allá muy cerca Popayán, viene creciendo sin parar Y es que no puede comparar, su belleza natural Si yo lo pongo aquí a probar, la miel de caña que se da En Antevalle es inigual, seguro se va a quedar Serviente para allá, guantita Serviente para que te ha caído Serpente para allá, guantita Serpente para acá, caño Serpente para allá, guantita Serpente para acá, caño Serpente para allá ¡Mortizantear! ¡Esto sí tiene poder, menos! ¡Ah, bueno! El puente para allá, guantito El puente para acá, caño El puente para allá, guantito El puente para acá, caño El puente para allá, guantito Donde mi negra sabrosa la pongo a bailar La pongo a gozar, la pongo a guarachar El puente para acá, caño Oiga, vea Mire, vea Con un tal y así ganamos la pelea El puente para allá, guantito Que tiene el abuelo Que tiene a guantito Allá con Oscar, un rincuncito El puente para acá, caño Que no tiene parque, no tiene igual Mi caña en tonda ya es tradicional El puente para allá, guantito Derecho a la octava, tiene que coger Pasando el puente, no se puede perder El puente para acá, caño Y en los compadres, noche de gala Con clase, con cacheto, hasta de bala El puente para allá, guantito Donde el área florida encuentra madera Cerca palmira la primavera El puente para acá, caño Escondita en la ciboneta Escondita en la ciboneta Sobre la quinta está bilisquein El puente para allá, guantito A todo señor, todo honor Larry, tu carnaval sigue siendo el mejor El puente para acá, caño San Nicolás y barrio obrero Vaya hacia Pan, sea un lunes primero El puente para allá, guantito Y el concorde, men Vita sin nota Música 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 Música